Ya estamos en el intervío semanal para hacer cierre de caja, corte de caja más bien dicho. Me acompaña Ramón Izaguirre, ¿cómo estás? Javier, un gusto como siempre estar los viernes por acá. Bueno, pues en Zona Franca hemos estado expectantes de la agenda pública, muchas cosas por comentar, pero creo que esta semana se rompió con un tema importante porque evidencia por ahí algo que mencionaba una diputada del PAN, Livia Denise García, en el sentido de que el aborto no era tema para su grupo parlamentario porque no estaba en el ánimo de la ciudadanía entrarle a ese tema. Y bien pronto nos dimos, Ramón, de que eso no era más que realmente el inicio. Vamos, ella sin querer, me parece a mí, dio el banderazo precisamente al debate público sobre el tema porque creo que las estudiantes están hablando de ello, las activistas están hablando de ello y evidentemente los grupos que defienden una postura contrapuesta como es la concepción de la vida, en su término originario, digamos, más quizás dogmático desde un punto de vista quizás hasta religioso, también han reaccionado con posturas similares. Entonces, el debate existe y el debate es interesante también para los guanajuatenses y creo que parte de esto lo vivimos esta semana, ¿no? Sí, yo coincido contigo en que creo que fue muy involuntario pero con una, pues yo evaluaría como una excelente reacción porque el debate ya está ahí, ¿no? O sea, recordarás que después de la manifestación de la diputada Livia Denise inmediatamente grupos como Las Libres, a través de Verocruz, se manifestaron diciendo, estamos puestos para el debate, o sea, a mí sí me interesa debatirlo, subiéndose rápido al tema. Creo que de suyo es un asunto de los más polémicos en la sociedad. Entonces, decir que esto no estaba en la agenda del Congreso, pues creo que fue una grave omisión para lo que sucede en el entorno. La propia Vero estuvo en aulas de la Universidad de Guanajuato planteando esto y se generó, al parecer, una reacción en donde yo creo que es muy importante este tipo de reacciones. O sea, tanto de un lado como de otro, ¿no? O sea, en un momento, pues con sus asegúnes, se abrieron las puertas para que Vero pudiera hacer un planteamiento. Y digo Vero porque ha sido uno de los grupos más hechos para adelante en este tema, más visibles. Ojalá sea de interés de muchos más. Y después, recientemente, como lo hemos reportado en Zona Franca, una reacción de un grupo diferente aprovechando o trayendo a Sara Winter, también usando las aulas de la universidad para plantear una postura diferente a partir de cierta confusión. A mí, yo rescataría algo en el tema universitario. Yo creo que la universidad abre las puertas o abrió las puertas a los grupos que quieran debatirlo. Ahí están las aulas, se abren para unos y para otros, porque finalmente de eso se trata la universidad. Yo creo que hay que tomarle la palabra, así como lo hicieron, Vero, así como ha sucedido con ello. Y creo que la universidad de suyo tendría que ser el centro del gran debate. Y de ahí, o sea, uno de los centros de gran debate para de ahí procesarlo al Congreso. Así es. Pero además, yo agregaría también con la necesidad de remarcar qué tipo de eventos se van a organizar y van a llevar el aval de la universidad. Creo que una parte importante de lo que pasó con Sara Winter era que, de alguna manera, tratando de defender una postura, de pronto se pueden recurrir a algunos excesos, se pueden cometer algunas omisiones, que no necesariamente vienen de la parte de la autoridad universitaria. Ojo con esto. O sea, el asunto aquí tiene que ver con un descontrol que se dio en un evento específico. Quizás porque quienes promueven y quienes utilizan el espacio de la universidad con todo derecho, porque son estudiantes y son profesores, también tienen que cuidar esa parte. ¿Cómo se desarrolla el debate? ¿Y cómo finalmente se encausa y se hace el debate de las ideas y no de las descalificaciones? Claro. Bueno, a ver, creo que lo resumió muy bien la maestra Lourdes Gasol, recientemente incorporada a esta dirección de UGénero, diciendo que, bueno, este debate tiene que ser un debate respetuoso, combinando a un debate respetuoso. O sea, finalmente, yo rescataría. El debate ahí está. O sea, el espacio ahí está, que es lo que le toca poner a la universidad. El debate ahí está, que es lo que le toca poner a unos y a otros. Y yo me sumaría a la combinación que hace Lourdes Gasol. Decir, a ver, está bien, debatámoslo con el respeto que cada una de las posiciones se merece, como dices, sin las descalificaciones. El problema en uno de estos temas es que, por lo álgido, tú lo has visto, no en el seguimiento de esta nota, Javier, en el seguimiento histórico de este tema, normalmente es un tema que no tiene tonalidades de grises. O es blanco o es negro, y de ahí surge una confrontación. Creo que le toca mucho a los grupos organizadores el ser tolerante ante los grupos que son discrepantes a la postura del conferencista o la conferencista que vaya a dar. Creo que le toca mucho a ellos. Creo que la inclusión de una mujer como Lourdes Gasol en este tipo de temas en la universidad le va a dar una gran frescura y una gran conducción a los mismos. Yo estoy muy esperanzado en que Lourdes sea una punta de lanza para conducir estos temas en la universidad. Que sea factor, ¿no? Y eleva mucho el perfil. Sin duda lo ha sido en su vida profesional, lo fue cuando estuvo en el Instituto de la Mujer, en el Gobierno del Estado, lo fue en el municipio, que es una experiencia que yo tengo cercana, en un trabajo relativamente cercano con ella, lo ha sido en su vida profesional en la labor de estos temas. Entonces, sin duda lo será en la universidad y creo que le vendrá muy bien. Y ojalá que esta conducción también sea recogida por los chavos, permitiendo un debate, insisto, álgido, fuerte, pero respetuoso, ¿no? Así es. Que se cuide finalmente la legitimidad de los argumentos, sobre todo, ¿no? Que vayan a un punto que construya. Pues bueno, esto fue lo que pasó. Ahí estamos viendo algunas imágenes que tomó en su momento nuestra compañera Carmen Pizano. Oportunamente, pues, estuvo ahí, observó y atestiguó cómo se desarrolló esto. Y pues bueno, son los momentos álgidos que se vivieron. Si te parece, pasamos a otro tema. Sí, por supuesto. Que tiene que ver ahora con un tema que es un debate nacional, ¿no? Tiene que ver con la consulta para el destino del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un proyecto multimillonario que se ubica en Texcoco. Y que, sí, caminó en medio de varios cuestionamientos. Yo creo que hay cosas, hay diferentes temas, son vertientes de la discusión. Caminó en medio de señalamientos, primero entre corrupción. Luego caminó también entre señalamientos sobre afectaciones al medio ambiente. Posteriormente, se volvió un tema político, ¿por qué? Porque lo toma un candidato a la presidencia, como Manuel López Obrador. Exacto. Lo hace parte de su agenda, lo hace parte de su tema. Y, este, una vez que gana, una vez que se convierte en presidente electo, emprende una idea que ya venía más o menos masticando sobre el asunto este de la revocación de mandato, el hacer consultas públicas, consultas ciudadanas, incluso en el tema del aborto. Él proponía que hicieran consultas públicas. Ahí es donde muchos grupos progresistas también alzaron la voz. Pero particularmente con este asunto que tiene que ver con una cuestión técnica, financiera, económica. Vamos, es un tema que realmente sí se requiere un cierto grado de especialización, porque no es una decisión que se deba de tomar a la ligera. Él emprende una consulta ciudadana, impulsada prácticamente con la estructura de Morena. No hay una estructura gubernamental, ni hay un reconocimiento legal de esta consulta. Sin embargo, se está realizando. ¿Tú cómo lo has visto, Rambar? Bueno, yo solo agregaría a este marco que haces, que incluso es de una polémica internacional. O sea, muchos medios a nivel internacional lo han recogido. El país, por ejemplo, el periódico español, le ha dado una gran cobertura por las inquietudes que genera, sobre todo en el marco financiero, en torno a los mercados, de cómo podría afectar esto. Yo creo que es, a ver, muy interesante. El tema de la consulta en sí mismo, a mí me parece que no va por ahí. No podemos estar sometiendo todo a consulta. Vamos, me regreso a uno de los temas que tocabas. El tema del aborto, o sea, los derechos no pueden ser consultables. O sea, la consulta no es si los vamos a respetar o no los vamos a respetar. Tenemos un antecedente, tal vez, de aquella plebiscito que hace, que es muy famoso, de Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia, en donde gana la posición pro-aborto. Y, digo, la anécdota, que es una anécdota muy citada, ¿no?, en donde el Papa le reclama a Giscard d'Estaing, un presidente católico, el Proque Francia aprueba el aborto y dice, bueno, será lo que los franceses querían y yo nada más soy el mandatario de los franceses. No impongo mi decisión. Yo no estoy de acuerdo, pero ellos lo que querían. Pero de entonces para acá, yo creo que es un tema que no se debe someter a consulta. Es un tema en el que hemos avanzado mucho en torno a la protección de derechos y hoy por hoy es un asunto de reconocimiento de derechos, no de consulta. El tema del aeropuerto, a ver, no es dónde se hace, sino si se sigue o no una construcción. Una construcción que lleva, digo, me guío por la información que hay, entre un 20 y un 30% de avance. Tú refieres con un costo multimillonario en dólares, además. O sea, que implica una serie de repercusiones, con una estructura muy mal planteada. Y yo hace un momento leía, te lo comentaba fuera del aire, un tuit de John Ackerman, donde diciendo, bueno, no es ilegal la consulta, pero a lo mejor es alegal o extralegal. A ver, no me gusta esta semántica en torno a la ley, porque a final de cuentas es cierto, aparentemente no es una autoridad la que lo está llevando a cabo, pero va a derivar en un acto de autoridad, en hacerlo o no hacerlo. Y yo aquí destacaría, hay una organización de jóvenes, entiendo, en la Ciudad de México, que han solicitado un amparo en contra de la consulta y que ha sido atendido, admitido por el juez quinto distrito de materia administrativa de la Ciudad de México, que habrá que ver cómo se comporta. Porque entonces, lo primero que se está reconociendo por la Justicia Federal es que sí es un acto que puede ser de autoridad y que entonces tenía que ceñirse a cierto marco legal. Y será muy, muy interesante, lo digo por deformación profesional, Javier, cómo se comporta esto en el ámbito de nuestra ley, independientemente de cómo se comporta en el ámbito social. Una consulta que todo lo indica que será de muy baja participación, a pesar de que hemos visto colas en algunos puntos. En algunas ciudades del país. Que tiene errores como esto de, hay 16 mesas nada más en la Ciudad de México, que sería una de las cuestiones más importantes. O sea, la Ciudad de México no es donde más mesas de votación hay. Esto llama mucho la atención. El cómo se está recibiendo la consulta, el hecho este de que alguien puede votar en diferentes lugares. Y yo me remitía hace, para comentarlo con el auditorio, hace unos minutos lo platicamos, yo también fuera del aire, aquel plebiscito que se hizo en Guanajuato. En donde, bueno, pues con todo el rigor del Instituto Estatal, del Instituto Estatal Electoral, se llevó a cabo. O sea, el chiste es tener el respaldo de estas instituciones, porque tratamos de que estas instituciones generen la certeza en torno al conteo, la certeza en torno a que la pregunta va formulada, sin una tendencia, sin una serie de cosas. Entonces, creo que esto no es así. Y me preocupa que sean de los primeros actos, y me atrevo a decirlo, prácticamente de gobierno. Porque, insisto, está reconocido hoy como un acto de autoridad por una autoridad federal. Esto que mencionan los jóvenes que mencionas, que han interpuesto este amparo, es importante, porque más allá del acto constitucional de la toma de protesta a partir del 1 de diciembre, a ver, quien ya está legalmente señalado como gobernante electo, como presidente electo, está haciendo uso de un instrumento para tomar una acción de gobierno, ¿no? Que afectará además el presupuesto. El presupuesto. O sea, si se sigue, afecta el presupuesto. Si no se sigue, afecta el presupuesto. Entonces, en función de ello, es que este acto sí trasciende. De tomarlo así, de que la Corte lo tome así, imagínate la cantidad de decisiones públicas que tendrían ya un respaldo jurídico, un antecedente legal importante. Fíjate que yo aquí, lo que me llama mucho la atención, estamos tan verdes en México en los temas de lo que le llaman democracia participativa. Exacto. Tan verdes en pleno siglo XXI. En otros países se utiliza de manera más concreta y está perfectamente reglamentada dónde sí se puede hacer consulta, dónde no se debe hacer consulta. Cuando haces consulta, qué marco legal debe de acompañar. Qué información te va a llegar como votante, no como participante. Cómo se va a hacer el proceso, fíjate, por ejemplo, yo recuerdo un proceso todavía más viejo, el sí y el no, con Pinochet. Ah, claro, claro. Se hizo una campaña, se establecieron inclusive, en el marco del autoritarismo, de la dictadura de Pinochet, se asignaron espacios y una temporada para hacer promoción de una u otra propuesta. Claro, sí. Entonces, hay ejercicios internacionales que ya tienen una experiencia de mucha certidumbre. Y aquí en México todavía estamos caminando hacia ella. Entonces, estamos todavía pensando, incluso mencionas el caso de la consulta de la bufa en Guanajuato, donde era un tema técnico, ¿no? Sí tenía el respaldo legal. Al final de cuentas, la mayoría habló por la certidumbre de no urbanizar la bufa. Sin embargo, todavía había ese reclamo de cómo mandar a consulta, aún con el aval del Instituto Estatal Electoral, cómo mandar a consulta un asunto técnico. Eminentemente técnico, como es el cambio de uso de suelo. Entonces, habla, pues, de una inmadurez política todavía, desde las instituciones. Porque aquí el ciudadano, lo que estamos observando, es que quiere participar. Inclusive, esta consulta de Andrés Manuel, habla, pues, de que en poca o mayor medida, pero la gente, pues, va y acude y vota. Ahora, el asunto es que las instituciones todavía no logran hacer un engranaje mucho más confiable, mucho más certero, para qué se va a mandar a consulta, qué temas van a consulta, cuáles más. Y yo creo que tiene mucho que ver, Javier, no sé si coincidas, con la construcción de ciudadanía. Yo recuerdo, ahorita que citabas el caso de la consulta de Pinochet, que era, en realidad, un plebiscito en torno a si seguía o no en el poder, recordarás. Por eso la pregunta, sí o no. Y recuerdo, y lo dejo, lo pongo en la mesa, una editorial bellísima del periódico La Jornada, donde mencionaba quién va a un plebiscito, ¿no? O sea, Pinochet fue a un plebiscito seguro de que iba a ganar el sí. Y se unen todas las fuerzas políticas contrarias a él y gana el no, un rotundo no a Pinochet. Bueno, era una revocación o no de mandato, creyendo que se podía manipular a la sociedad, que se podía, esta construcción de ciudadanía, orientarla a que dijera sí. Igual nos ocurrió en la bufa. Exacto, ni se fueron pensando que la estructura, que lo había llevado al poder, que la estructura priista, que la estructura de partidos, iba a arrasar a una masa social muy amorfa, que no teníamos estructura para salir y tratar de lograr el voto. No teníamos recursos para promocionarnos, etc. Y sin embargo, la construcción de ciudadanía, igual, digo, toda proporción guardada que en el caso chileno, lo rebasó. No, acá el problema es que ni siquiera viene de una autoridad en estricto sentido, que no se hace por el instituto competente, que no se hace con la información correspondiente. O sea, es una consulta carente de muchas cosas y tal vez de lo que no es tan carente, es de una, como bien lo mencionas, de una voluntad popular dispuesta a expresarse que ni siquiera está pudiendo expresarse correctamente, plenamente, porque a muchos nos gustaría ir a votar, pero con la información correspondiente. O sea, encantados lo haríamos, pero no tenemos más información de la que los propios medios hemos proporcionado. Se actúa finamente porque se piensa que se tiene la información suficiente. Bueno, Ramón, antes de irnos, yo quisiera también tocar un tema que no quería que se me pasara. Creo que hay un comentario, a mí evita pues un comentario de lo que ocurre en el PRI con la ausencia de la delegada del Comité Ejecutivo Nacional. Ese es un proceso importante el que también el PRI lleva. Digo, dicho sea de paso, suscribo por ahí algo que decía Ciro Gómez Leiva, le decía a Manuel Gómez Morín, que decía, oye, particularmente en esta transición en la que los partidos están renovando sus dirigencias, pareciera que ahora sí ya no es tema. Está pasando desapercibido lo que está pasando en los partidos. Quizá Acción Nacional con un poco más de acento, pero en el PRI está pasando desapercibido un proceso también interno que está influyendo también en la importancia que tenga el propio Guanajuato como entidad dentro de la estructura priista. El asunto de Ulises Ruiz está ya haciendo en plena campaña también para buscar sus apoyos y la delegada del Comité Ejecutivo Nacional no llega. Y decía yo, para dar paso a tu comentario, decía yo, lo que sí queda de manera muy certera es que Guanajuato sigue sin importarle a la cúpula del PRI. Sigue sin importarle nada porque el mismo prismo guanajuatense no se da, digamos, su lugar en el debate público ni de Guanajuato ni en el nacional. Y creo que eso es algo sintomático porque habla finalmente del nivel político que tenemos entre las diferentes fuerzas que componen la oposición en Guanajuato. Bueno, coincido contigo, pero aquí lo más grave es, platicábamos hace una semana con Carlos Arce en torno a la reconformación, todo este proceso hacia la dirigencia, a la elección de la dirigencia nacional del PAN y ves a un PAN, bueno, pues tratando de reorganizarse de una o de otra manera pero tratando de reorganizarse y conduciendo hacia una elección. Ves una elección del PRI muy a medias, eligiendo nada más al secretario que estaba vacante, al secretario general, y pareciera pasmado, que me perdonen los amigos, pero parecía pasmado después de la terrible derrota del primero de julio. O sea, no sabe ni siquiera por dónde reconducirse. Y en ese sentido, bueno, se hacen todavía más notorias estas ausencias que tendrían que haber sido presencias de primer momento, Javier, en torno a cómo hacemos que el... Yo veo un PRI en la lona, cómo hacemos que el conteo no llegue a 10, ¿no? Y parárselo antes posible. Creo que eso está haciendo el PAN, ¿eh? O sea, pararse antes de que el conteo llegue a 10. Y no veo al PRI en este... O sea, lo sigo viendo en la lona sin interés local y sin interés nacional, reafirmando esta falta de interés nacional que tú recordarás es histórica. No la ha habido en los mejores momentos del PRI en el nacional. O sea, a ver, ubiquemos un caso y tú tendrás mucha más información. Hace seis años, cuando la elección de Peña Nieto, ¿no? Yo creo que es un excelente momento del PRIismo para dar una batalla realmente competitiva contra el PANismo en Guanajuato y no le alcanzó. Y no le alcanzó por N pugnas locales, por cierta lejanía de la dirigencia nacional. Hoy, donde la dirigencia nacional está de veras en la lona, pues yo creo que hace sentir a las dirigencias locales todavía más en la lona. El PRI le urge reaparecer, y yo lo digo sin ningún otro interés más que el interés social de que nos urge tener oposiciones, ¿sí? Ese es el problema. Nos urge que Morena se conforme como una oposición sólida en el Estado, que el PRI, el Verde, los demás partidos lo sean, ¿no? Porque son un contrapeso indispensable en los actos de gobierno, independientemente de que lo seamos los medios o la sociedad, ¿no? Correcto. Pues es parte de lo que está pasando, Ramón. Así es. Sí, me la saqué un poquito de la manga, pero ahí nada más un comentario. Pues bueno, Ramón, estaremos siguiendo el proceso de la consulta. Vamos a ver este fin de semana cómo transcurre. Al final es parte de lo que está ocurriendo a nivel nacional y León es un epicentro junto con otros municipios del Estado. Estaremos revisando también cómo transcurre el debate público sobre la despenalización del aborto. Se suman otros temas también, el matrimonio igualitario es también una parte importante y las acciones en el registro civil también para la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual y queer. Pues por lo pronto, Ramón, yo te quiero agradecer muchísimo. Al contrario, Javier. Es una semana vertiginosa. Así es, y la siguiente promete serlo. Sí, así es que estaremos muy atentos. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguir con nosotros hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo, Ramón Isaguira, me acompaño en el Internet Semanal. Vámonos al fin de semana. Descanse, pásenla bien. Nos vemos el próximo lunes. Muy buena tarde.